Hola, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? Bien, mi novio. ¿Tenés Facebook? ¿Cómo es tu Facebook? Porque el flogger no va, o sea, tenés que estar en Facebook. ¡Decila, decila! Ah, dale Sebastro. No, dale, dale Sebastro. Hola, ¿tenés Facebook? ¿Cómo? ¿Facebook, tenés? ¿Cómo es? Tengo Facebook. ¿Cómo es? Tengo Facebook. ¿Cómo es? ¿Sos flogger? No. ¿Es Facebook? Tampoco. Ah, ¿qué es eso? No, es Superman. ¿Es un olámpago? No, una centella. ¿No es un avión? No, es maravilla. No, es maravilla. No, no. ¿No? No, no. No, no.